Bueno, nada, como decía el presi, tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador de Real Madrid. Hablé con él para, bueno, para explicar un poco lo que pensaba y yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club, yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento, había que hacer eso para todos. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de tres años necesito otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión, porque quiero mucho a este club. Yo creo que también al presi que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club y siempre desearía agradecer toda mi vida por eso. Pero yo creo que hoy hay que, para mí, para todos cambiar y por eso que he tomado esta decisión de no seguir el próximo año. Gracias. Gracias. Gracias.